Ya me voy, ya me voy, ya tengo que morir de aquí, pues tengo que seguir, lo que hacía de ti. Dejaré, dejaré a ti mi corazón, mi corazón, pero me llevaré, pero me llevaré, me llevaré, me llevaré, me llevaré a ti. Dejaré, dejaré a ti mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!